¿Quién es? Buenas tardes, señora. ¿Puedo pasar? ¿En qué le puedo servir, señora? ¿A quién busca? ¿Cómo le va, señora? Soy una amiga de la familia del Real. Alguien que está muy interesada en ayudar a Elisa. Bendito sea Dios. Pase, pase, por favor, pase. Gracias. Dígame una cosa. ¿La mandó Don Justo del Real? Sí, sí, claro. Me mandó Don Justo. Y ya estoy interesada en ayudar a Elisa. En demostrar su inocencia. Ella es inocente. Ella no tiene la culpa de nada de lo que ocurrió. Yo necesito demostrar eso, señora. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar pruebas. Además, demostrar que esa inocencia en la que usted cree, en la que yo creo también, sí es real. No, bueno, pero es que yo ya no sé qué hacer. ¿Dónde se encuentran ese tipo de pruebas? ¿Cómo se demuestra una cosa así? Sí, yo voy a buscar donde nadie lo ha hecho. Estoy segura que puede encontrar algo que nos pueda ayudar. Disculpe. ¿Usted me permitiría revisar la habitación de Elisa? Querido Don Justo, en realidad yo soy médico. Yo atendía a Graciela Mendoza, la tía de Elisa. En fin, a partir de eso, Elisa y yo nos hemos ido conociendo cada vez más. Y algo que sí creo es que Elisa ha sido víctima de todo el mundo. Incluso de usted. Un momento, joven. A mí no se atreva a juzgarme cuando ni siquiera sabe la verdad de lo que ha ocurrido. Por eso estamos aquí. Por favor, cuénteme la verdad de lo que ha ocurrido. ¿A dónde quiere llegar, jovencito? Mauricio. Mi nombre es Mauricio Gómez, señor del Real. Yo no sé mucho de su familia. Pero sí sé de la tragedia que sufrieron. Esos son asuntos privados de mi familia. Sí. Pero es verdad. Lo que Elisa siente por usted es odio. ¿Cómo ha podido vivir mi hija en este lugar? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha hecho Elisa para merecer esta suerte? ¿Qué he hecho yo misma para merecer este dolor? Por el simple hecho de que ella siempre me despreció. Ahora entiendo. Precisamente por esto me odias. Porque tenías una familia feliz y ante tus ojos los perdiste a ellos. Lo perdiste todo por mi culpa. Pero hija, si aceptarás escucharme, te enterarías que yo también fui una víctima. Una víctima de Armando Mendoza. Estuve platicando con la esposa de Alejandra. Fuiste a buscarla. ¿La conociste? No. Bueno, es que es muy complicado, es complejo. Yo sé un secreto horrible de Isabel. ¿Y qué vas a hacer? No sé, no sé. No, no, no. Es que si yo abro la boca, yo estoy segura que el matrimonio de Alejandro se termina. ¿Tan fuerte es? Eh, mira, necesito que me ayudes a ubicar a Esther. Ay, licenciado, lo veo tan desesperado. Mira, búscala donde sea. Si es necesario, está debajo de las piedras. Se me ocurre que puedes comenzar buscándola, pues no sé, en la lista de salida de los aeropuertos, por ejemplo. No puedo dejar que Esther se vaya fuera del país. Sí, no se preocupe. Sí, licenciado, yo me encargo y le voy a avisar a alguien más para que nos ayude. Perfecto. ¿Sí? Sí, presidencia del consorcio del Real. Buenos días. ¿Quién lo busca? Un momento. Está la policía. ¿La policía? Sí. ¿Para mí? ¿La verdad? ¿Sí? Su familia no me importa, pero sí me importa, Elisa. Y mucho. Ella es una rebelde que no sabe lo que dice. Y si está usted tan enamorado de ella, haga algo. Hágale entrar en cordura, porque está loca. Si sigue así, su vida va a continuar detrás de las rejas en donde se encuentra ahora. ¿Cómo que se va a reabrir la investigación del caso de la muerte de Armando Mendoza? Yo pensé que era un caso cerrado. Sí, yo sé, yo sé, pero él falleció hace varios años. Por supuesto que nos interesa saber. Sobre todo si hay algo que nosotros todavía no sabemos. Pero qué estupideces más grandes tiene esa muchachita en la cabeza. Es que no son estupideces. Es la verdad. Son mentiras. Mentiras. Su padre era un delincuente del que mi hija tuvo la desgracia de enamorarse. Ese hombre solo trajo desgracias a mi familia. Y veo que a un muerto es capaz de seguir destruyéndonos. Pero eso a ti no te importa. No eres nadie para meterte en mi vida. Comparado con usted, no soy nadie. Lo que sí soy, que es lo único que tiene el lista en la vida, es un hombre que la ama. Y ese soy yo. Un hombre que está ahí para ella, que ha estado ahí para ella y que va a seguir ahí para ella. La pregunta es, con todo y su guarura enfrente, ¿quién es usted en la vida de Elisa? Elisa, ¿cómo te sientes? Yo no quiero vivir. Yo no puedo soportar esta vida. Por favor. Elisa es inocente. Valiente hombre le resultaste, Mauricio. Mientras tú estás dando sermones ridículos de moral, de dignidad, ella está presa, amarrada a una cama, queriéndose matar. Ni siquiera sabes lo que le está pasando. ¿De qué está hablando? Elisa intentó suicidarse. Les traje un sanguichito, mis niñas. No, no. Yo soy la chef y tú te la pasas cocinándome. Oye, ya, dinos. ¿Qué? Dinos, el secreto de lo mejor de Alejandro. Ay, Elena, qué curiosa. Ya, cuéntanos, no te hagas el rogar, ándale. No, es que no, en serio, no sé si valga la pena. Ay, ¿para qué plantea misterio? Mejor ya, cuéntanos ya. Pues por muchas cosas, Helenita. Porque, pues porque yo no sé si Alejandro me va a creer. Porque yo lo amo y porque no quiero que sufra. Por eso. ¿En dónde estabas, hija? Traté de venir a comer conmigo y mira la hora que es. Ay, andaba en otro asunto, mamá. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? ¿Te puedo pedir un favor? Deja de estar preguntando todo. Deja de estar pendiente de cada paso que doy, de todo lo que hago. Ya, déjame vivir mi vida. Vive tú la tuya. Desde que regresaste con el asunto del matrimonio no te he visto tranquila un solo momento. Por el contrario. Siento que cada día estás más alterada, más estresada, misteriosa. Mamá, tengo problemas. Problemas, como todo el mundo. Y necesito tiempo para resolverlos. Ya, entiéndelo, entiéndelo, mete todo en la cabeza. Solo te voy a decir una cosa. A mí nadie me va a quitar a Alejandro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, ya, mamá. Todo preguntas. Eres una chismosa. Ay, qué niña esta. Esta mujer tiene que pagar. Tiene que pagar todo el daño que nos hizo. Elisa, cuánto odio. Cuánto odio. Lo sabía. Sabía que la recordaba de algún lado. Señora, quiero que me escuche. Que vino a buscar ahí. Por favor, escúcheme. Yo le puedo explicar qué hago aquí. A mí no me tiene que explicar absolutamente nada. Yo sé lo que representa usted para la vida de mi hija. Salga de aquí, por favor, inmediatamente. ¿Cómo se lo tengo que decir? Salga de aquí. Mi hija la odia y no la quiere volver a ver en su vida. Hola. Mi hija la odia y no la quiere volver a ver en su vida. Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, casi insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida A ver, y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pelazos, te voy a jajar Asciende tus besos por todo mi cuerpo Y vuelve a terminar mi cuerpo, mi sueño A ver, y enséñame a creer A ver, y enséñame a creer Déjeme explicarle ¿Qué es lo que quiere? Ya le dije Estoy buscando algo que demuestre que Lisa no es culpable Ya no le creo a usted nada Yo ya no creo que tenga usted nada de buenas intenciones para conmigo Tenga mucho cuidado Usted no sabe con quién se mete ¡Claro que sé con quién me meto! Usted es el fantasma de las hermanas Mendoza Usted es... ¡Yo soy emperatriz jurado! ¡No! Soy la mujer que quiere destruir al pasado y reclamar lo que le pertenece Y todos le quieren hacer daño a mi sobrina Y yo no lo voy a permitir Yo no voy a permitir que nadie termine de destruirla ¡Usted es el odio! ¡Usted es el pasado! ¡Déjeme explicarle! A mí no tiene nada que explicarle Y yo feliz porque alguien iba a ayudar a mi hija ¡Pero qué idiota fui! Usted es la persona que menos quiere ver en su vida No le queda claro ¡Ella la odia! ¡La detesta! Me odia porque nunca me ha escuchado Porque ha crecido con un odio sin sentido Su razón es tendrá Y por lo que a mí respecta Tampoco la quiero Volver a ver en mi vida ¿Está usted seguro que quiere ser un médico voluntario En un reclusorio femenino? Le advierto que no es asunto fácil Tenemos muchas carencias No se pregunta al médico Vamos A veces hasta de medicamentos Para no hablar de las reyes Tenemos reyes peligrosas Se pelean entre sí Y de pronto tenemos urgencias A nivel físico muy grave Pero también a nivel psicológico Unos trastornos Severos Estoy seguro Bueno, doctora Bien Pasemos a conocer las instalaciones Y se lo advierto Usted aquí no es bienvenida Váyase y no regresen Nunca más Las cosas serían muy diferentes Si se calmaran y me escucharan No me quiero calmar Y no la quiero escuchar O se va O yo misma La saco a bastonazos Y por favor Se lo suplico Nunca Vuelva Está bien Ya me voy Pero claro que voy a regresar Los tendremos que ver las caras de nuevo Porque aquí lo que está en juego Nos incumbe a las dos Aquí lo que está en juego Y se dice ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué precisamente ahora? Estas son las instalaciones de la enfermería Es raquítico Pero bueno Es lo que tenemos Esta reclusa Tuvo una discusión con otra reclusa Se golpearon Pero Se está recuperando Mira Ella es Elisa Perdón Elisa Elisa ¿Por qué está amarrada? Tomó un bisturí E intentó suicidarse Mira Conozco muchos casos De muchas presas Pero en particular Ella Presenta un trastorno severo Le importa si Si me quedo cinco minutos Para hacerles unas preguntas Y revisar Claro Está bien Entonces Te vas a quedar cinco minutos ¿Cómo no? Gracias Con permiso Te iba a llamar Pero preferí Venir directamente Mira hay algo serio Que quiero hablar contigo ¿Qué pasa Alejandro? Recibí una llamada De la policía De un inspector Que llegó al caso De Armando ¿Qué quería? ¿Qué te dijo? Pues Mira ese caso Yo lo quiero enterrar En el pasado No entiendo Para qué Siguen Buscándole Ese tema Bueno Ese señor Ese señor Me dijo Que quiere Reabrir El caso Está loco Yo no voy A permitir Eso Pues aparentemente Hay indicios Que prueban La inocencia De Armando Eso es mentira Según lo que Ese señor Me dijo El testimonio Que finalmente Terminó Por unir Armando Fue el de Emperate Desjurado Pero parece Que han aparecido Dudas Y todo Podría cambiar ¿Qué haces aquí? Hola ¿Cómo que ¿Qué hago aquí? Yo no quiero Estar lejos de ti ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te cortaste Elisa? Aunque no me digas Me voy a enterar Acabo de hablar Con la directora Del penal ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué hablaste Con ella aquí? ¿Para qué? Le voy a trabajar aquí Me ofrecí como médico Voluntario A ver Mauricio No estoy jugando Yo tampoco No entiendes Que yo no quiero Que esté cerca de mí Que quiero que te dejes De meter en mis cosas Es un poquito tarde Para eso A partir de hoy Todas las tardes Cuando salga De guardia del hospital Vengo para acá Pues entonces Voy a pedir Que me lleven a mi celda Pues entonces Me he visto El recluso Y que me manden A tu celda Elisa ¿Te pueden mandar Al fin del mundo? Puedes irte donde quieras Y voy a ir atrás de ti Ya No quiero Que estés viviendo esto No quiero Que estés aquí Déjame en paz ¿Tú no quieres eso? Te amo No lo hagas Mauricio Por favor Mira Tú puedes pensar Que el mundo Es un lugar asqueroso Lleno de violencia Lleno de odio De rencor Ese es todo tu derecho Yo también tengo El derecho a pensar Que en el mundo Aunque sea un espacio así Entra el amor Existe esa esperanza Incluso en ti Que te han hecho Tanto daño Que estás tan llena De odio Existe Ese espacio Elisa Yo siempre he tenido Una duda ¿Por qué no quisiste Estar con nosotras? ¿Por qué no quisiste Despedirte de las cenizas De nuestros papás? Elena Lo que pasa Es que yo no recibí Los boletos Yo no recibí El boleto Para regresarme A México Te lo juro Justo no me lo mandó Te estoy diciendo La verdad Es don Justo No se lo mandó Hija Yo ya Te lo había dicho Es que él dijo Que tú no querías venir Abuelo ¿Qué pasó con Esther? No sé A la mera hora No quiso venir Yo cumplí Con mandarle El boleto Te estoy diciendo La verdad Es que tú tienes Que abrir los ojos Justo no es Una buena persona Es un hombre muy mentiroso Esa es la realidad Yo te estoy Tienes que creerlo Por favor Elena Ay ya Estoy bien Estoy bien Te creo Yo creo que es tiempo De decir la verdad Nana ¿No? ¿Tú sabías Que yo no era Hija de Alma Rosa? No digas eso Niña No Tú sí eres Hija de Alma Rosa Es que no soy Hija de Alma Rosa ¿Por qué dices eso? ¿Por qué es la verdad Elena? Porque todo el mundo Lo sabe ¿Por qué seguir con mentiras? ¿Tú sabes Quién es mi madre Nana? Porque si lo sabes Dímelo Para mí tú siempre has sido Y serás la hija de Alma Rosa Y serás la hija de Alma Rosa Es que ¿Por qué tenemos Que seguir con lo mismo Nana? Por favor Yo no sé nada hija Pero si tú dices Que Alma Rosa no es tu madre No tengo ni idea De quién puede hacerlo No voy a permitir que nadie termine de destruirla Usted es el pasado Mi hija la odia Y no la quiere volver a ver en su vida Tengo que hablar con mi hija Eso es lo que tengo que hacer Y punto A mí no me parece Que debamos permitir Que se abra otra vez Esa investigación Armando Mendoza Siempre fue un delincuente Un traidor Él acabó con mi familia Perdóname justo Pero tú no crees Que deberíamos saber la verdad Digo Quizás existan cosas Que te puedan beneficiar No No La verdad No me interesa conocer Nada más Suficiente con las fechorías Que hizo Armando Yo quiero que Que tanto el caso Como él Queden completamente En el olvido ¿Entiendes eso? Pues estás loca Porque Alejandro Es mío Va a ser tuyo Hasta el día en que yo Abra la boca Y le cuente a Alejandro Tu secreto No puede ser ¿Por qué me está pasando esto? Yo pensé que mi pasado Ya estaba enterrado Esther 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 ¿No crees que en vez de estar ahí sufriendo Por asuntos que desconozco Y los cuales no te puedo aconsejar Deberías ir a tu nuevo hogar Y encargarte de él, mi hijita Tienes que tomar posesión De tu nueva casa Tienes razón, mamá Yo creo que es tiempo De dejar el pasado en el pasado Y Luchar por mi nueva vida ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te sientes? Pues mal Pero por lo menos quiero que me quiten esto ¿Por qué me tienen así? Ya no me voy a hacer nada Por el momento los tienes que llevar El mismo doctor Mauricio Gómez Ha recomendado que los lleves A ver, una pregunta ¿Qué no se supone que en un reclusorio femenil No puede haber un hombre? Pues sí, tienes razón Pero no puedo negarle al doctor Mauricio Gómez Su contribución social Sobre todo Por su experiencia Entiendo que la que debería tratarte Es una doctora Pero Él es un médico muy reconocido Y con una amplia experiencia No, yo no quiero que él me trate La que debería tratarte Es una doctora, sí Pero ya que él va a ser tu médico Deberías decirle que esperas un hijo Yo no se lo he dicho Eso te corresponde a ti Claro que no, lo voy a decir Hay cosas que no se pueden ocultar Por mucho tiempo, Elisa Pronto el embarazo se te va a notar Lo mejor es que se lo digas Sobre todo porque a partir de ahora Él es tu médico Si se lo dices inicia su proceso Para aceptarte a ti misma Y a tu hijo ¿Cómo quieres que me calme? Cuando hace un momento estuvo aquí Alejandro Y me dijo que hay un bendito policía Un inspector sin oficio Que está empeñado en abrir el caso de Armando Mendoza Lo que no entiendo es a cuenta de que aparece ese policía Ahora que han pasado los años El caso ya estaba cerrado No tiene sentido que lo quieran reabrir ¿Qué es lo que pretende demostrar ese policía? Por lo que me cuentas Quiere demostrar la inocencia de Armando Mendoza Ese desgraciado era culpable Es más, aún después de muerto Sigue siendo culpable Si hay un policía en medio de todo esto Fue porque alguien lo buscó Alguien lo llenó de dudas Le llenó la cabeza Voy a averiguar quién fue Fui yo Yo le pedí al inspector Godínez Que me ayude a demostrar la inocencia de mi padre Doctor, los efectos del sedante no han pasado del todo No se preocupe Vamos a ponerle oxígeno Cada media hora, diez minutos Y una ampolleta de naloxona, por favor Está bien Luego hablamos, Gusto Paso a retirarme Te llamo, Mariana Gracias Con permiso Soy el inspector Jaime Godínez, señor del Real Espero que se acuerde de mí Qué gusto volverlo a saludar Qué difícil es aceptar la verdad ¿No te parece? No No me parece Porque aquí la única verdad es que mi padre es inocente No eres más que una niña absurda Que cree en cuentos de hadas Armando Mendoza era un delincuente Un transe Ah, para eso está aquí el inspector Para explicarte por qué yo creo firmemente en la inocencia de mi padre Hola Hola Yo soy el doctor Mauricio Gómez ¿Y usted? ¿Quién es? Una amiga de la familia de Lisa La conozco desde que era una niña Quisiera saber qué fue lo que pasó ¿Por qué intentó suicidarse? No, eso no lo sabemos No nos ha querido decir y no la queremos presionar Perdón No escucho su nombre Es que no No puede pasar ahora Está sedada y Lo mejor es que descanse Entiendo Le puedo dejar una nota con usted Por favor Sí, claro También la anote en mi número telefónico Por favor, cualquier cosa que llegara a necesitar a Lisa Dígale que no duden en llamarme Para mí es muy importante que ella esté bien Por favor Asegúrese Que lea la nota así Gracias Supongo que aquí viene su nombre Sí No quiero que nadie me explique nada y menos en mi casa Todo esto es una estupidez Ese caso se cerró hace muchos años Sí, pero Mi papá era inocente Nadie le creyó empezando por ti Hay muchas cosas que se tienen que esclarecer Eres una muchachita tonta, caprichosa Que vas a saber de casos y de leyes Que vas a saber de nada en la vida Ella puede ser que no sepa de nada, señor del Real Pero yo sí sé ¿Cómo se atreve? Discúlpenme, pero hay muchas cosas raras en el caso de Armando Mendoza Muchos cabos sueltos Muchas líneas de investigación inconclusas Si Armando Mendoza fue detenido es porque era culpable En lo que a mí respecta Tengo la conciencia tranquila De no haber defendido a esa rata que era tu padre Entonces no vas a tener ningún problema con ir a declarar, ¿no? ¿O qué? ¿Tienes miedo? No me retes, Esther No te metas conmigo No, a mí no me amenaces A mí no me amenaces porque no me provoca nada Yo no te tengo miedo Yo te dije una vez que te ibas a arrepentir Y que me iba a convertir en tu peor pesadilla ¡Fuera de mi casa! Señor del Real, este es un citatorio para usted Este escuincla está jugando con fuego Y se va a quemar Juro que se va a quemar Estamos a la orden Estamos en contacto Cuídense por favor Tranquila Tranquila Gracias ¿Dónde está? Pensé que ya no te iba a ver hoy ¿Qué haces? Sí, eh, nada Es que, bueno Vine aquí con tu abuelo a arreglar unas cosas Pero ya no quiero ni siquiera estarte envenenando con mis cosas, Selenita Yo no quiero ponerte en su contra, en serio Yo lo único que quiero es que las cosas sean como antes Que, que estemos todos felices, en armonía Es que no, no, no Es que las cosas no van a ser como antes nunca Este señor está lleno de resentimiento, de odio Yo no lo soporto Ya, ya, tranquila Tranquila ¿Por qué no te llevo a tu hotel? Te voy a un aventón Ya tranquilizo, ¿qué? Gracias No lo traigo en mi bolsa Tampoco está en el baño Es un maquillaje que es de polvo, Lola ¿Dónde está? Ay, no lo busques ahí ¿Dónde lo pusiste? Ay, qué raro ¿Quién será a estas horas? Deben de ser los del colchón que compré Ve a abrir ¿Colchón? ¿Qué colchón, señora? Un colchón nuevo Lola, ve a abrir la puerta ¿Qué haces ahí parada? Ay, increíble Acompáñame, ándale Para que ayudes a cargar ¿Por qué el colchón? Por favor, Lola Tú no No, no preguntes Ya voy Buenas Ay, hola, sí Va en la habitación de arriba Por favor, pasen Gracias Pero espéreme, señora Perdóneme que le diga Pero yo creo que al joven Alejandro No le va a gustar nada Que no le tome en cuenta Para las decisiones Lola, yo soy la señora de esta casa Y hago lo que yo quiera, ¿ok? Yo tomo las decisiones que quiera Pero el señor Alejandro Es el señor de la casa Y a él no le va a gustar No me interesa Lo que tú opines Déjate de estar metiendo En buena onda Lo único que quiero Es cambiar Un colchón No hacer grandes cambios ¿Pero por qué cambiar el colchón, señora? Porque los colchones Tienen memoria, Lola Y porque yo quiero Que con Alejandro Todo sea nuevo Pero, ¿cómo? Súbanlo ¿Cómo que los colchones Tienen memoria, señora? Lola, no tienes nadie Cállate Oye, mamá Es que vas a decir que No me molesto con lo de mi mamá Pero es que te juro Yo, perdón Pero es que, ¿sabes qué? Es que tengo que saber, Helenita De dónde vengo Quién soy Quién es mi mamá Y... Pero sobre todo ¿Por qué me abandono? ¿Por qué no dejas el pasado en el pasado? Ya no te comprendes con eso A ver, ¿qué más vas a hacer? Voy a ir a buscar a la emperatriz Estoy segura que ya la sabrá Elisa, hay muchas personas que se preocupan por ti Deberías informarles a ellos Sobre todo a tu familia Debes darles una oportunidad No, no, yo estoy harta De que me hablen de oportunidades Y de esperanzas Yo no quiero Elisa, uno puede salir adelante Uno puede rehabilitarse Y ver por su propia vida Sé que te han hecho mucho daño A todos en algún momento nos han hecho daño Pero la gente que se queda con ese resentimiento Termina destruyéndose Tú tienes gente que te quiere, Elisa No hagas que se alejen de ti Porque no eres capaz de Darles una oportunidad Mi amor, yo no estoy jugando Yo tampoco No entiendes que yo no quiero que estés cerca de mí Que quiero que te dejes de meter en mis cosas Dime, ¿qué? Pues el secreto es el de la mujer de Alejandro ¿Qué es? Ay, ya, Elenita, no te voy a decir Tienes que decirme Entre hermanos no puede haber secretos Así que tienes que decirme Tiene que ver con que Alejandro es pésimo Para encontrar mujeres que le convengan Y eso lo dices porque no te ha encontrado a ti, ¿verdad? Ay, no Ay, claro, no te hagas Mira, por un lado crees que todas quieren con él Ajá Y por el otro lado, pues, bueno Crees que todas las que quieran con él Pues no le convienen, ¿no? Son pésimas No es eso Créeme Yo vi a Alejandro besándose con Emperatriz Jurado ¿Qué? Sí, así como lo oyes Y como tú sabes, pues ella es casada Bueno, claro, por supuesto Yo conozco a su esposo Supongo que eso no habla muy bien De las mujeres con las que está Alejandro Y tampoco, pues, Isabel ¿Qué es lo que sabes de ella? Eso fue lo que te pregunté ¿Qué sabes de ella? Te lo voy a decir Isabel en Europa Pero una prostituta Este colchón no sale hasta que el patrón lo autorice Ah, sí, no me digas Resulta que tu patrona ahora soy yo Que no se te olvide ¿Eh? Por favor Miren, también llévense esto, ¿eh? Cuando vayan a tirar el colchón Tiren este cuadrito que está espantoso Y que no viene al caso Perdóneme Pero esto sí no lo puedo permitir ¿Quieres que te ponga de patitas en la calle de una vez? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Hola, mi amor Hola No te voy a llegar, este Nada, unos cambios Compré un colchón nuevo Señores, por favor Lo pueden cambiar ¿Por qué no me dijiste nada? Ay, amor Porque estás trabajando Estás muy ocupado No te iba a llamar para una No, perdón, perdón, señores Este colchón no se va a ninguna parte Más bien se pueden llevar este colchón, ¿sí? Eh... ¿Y esto? Lola Este cuadro no se mueve de su sitio Y su lugar es aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores, por favor Se pueden llevar el colchón, ¿sí? Lola, acompáñanos, señores A la puerta Dales una buena propina Y después veamos nosotros Sí Por acá, por acá ¿Eh? Yo me voy a hacer rápido Paso acá ¿Te das cuenta Por qué yo no puedo decir esto así Nada más Como así? A ver, ¿pero estás ¿Estás segura? Claro que estoy segura, Elena Yo sé Perfectamente bien las andanzas de Isabel La conozco Qué horror No, y todavía Me habló por teléfono Para vernos Bueno, no sé cómo consiguió mi teléfono A ver, espérame ¿Qué te dijo? Quería ofrecerme dinero A cambio de que yo me caí en la boca ¿Puedes creerlo? A ver, mi amor Esta es tu casa Sí, tú eres la señora de la casa Tú puedes disponer de lo que quieras Como mejor te parezca Como cualquier mujer lo haría Solamente quiero que entiendas que Pues que hay ciertos límites Pues es que te estás contradiciendo Me estás diciendo que puedo Pero no puedo hacer cosas Lo que te quiero decir Es que hay cosas que son Que son personales ¿Sí? Por ejemplo, este colchón O sea, llevo a la casa Veo que se lo están llevando Tú no me avisas No me dices nada Este colchón lo traje de Alemania Especialmente para mi espalda Y tú lo sabes El cuadro Isabel, este cuadro Es una de las cosas Que yo más quiero Y más valiosas Que hay en esta casa Pero es un dibujo Y este espantoso No combina con nada Este cuadro es de historia Vista a través de los ojos De una niña Una niña que para mí es sagrada ¿Ester? Sí, Esther Mendoza del Real Esther Mendoza del Real No sabía que era tan importante para ti Gran sorpresa Y Esther ya no es una niña, ¿eh? Hay cosas que tú no quieres ver, Alejandro Esther ya es una mujer Hecha y derecha Una mujer que además Se convirtió en una prostituta No puedo afectar a Alejandro Entonces te estás resignando a perderlo Y más por una mujer Que tú sabes que no vale la pena Es que no es así Yo no sé cómo pasaron las cosas, Selenita Yo no sé Qué es lo que él sienta Yo no sé si está él con ella por compromiso Por lo del niño Lo único que sí sé es que Cuando lo veo Sigo sintiendo mucho amor por él Ay, Esther Mira, yo puedo entender Hasta que sienta celos de Esther Eso lo entiendo Pero debería que la llames prostituta Es algo que no te voy a permitir, Isabel Alejandro, no la estoy llamando prostituta Por celos, ¿eh? Que quede claro La estoy llamando prostituta Porque eso Se convirtió en prostituta En Suiza Pues no No puede ser No, no lo creo, ¿sí? No lo creo Pues sí Aunque no lo creas Yo la conocí en Europa ¿Qué no te acuerdas El día del restaurante? Yo la llamé Le invité a que se sentara Y ella salió corriendo ¿Por qué será? Porque no quería Que la desenmascarara, Alejandro Por eso se fue Por eso Esther Esther ¿Aquí? Me tengo que ir Ya vuelvo, ¿sí? No, no, no No puede ser Simplemente no puede ser Yo sé Que te cuesta mucho trabajo Darte cuenta que Esther creció Se convirtió en una mujer Y darte cuenta de lo que pasó con ella Porque la quieres mucho Por eso te duele Mira, escúchame bien Lo que me estás diciendo Es algo muy serio Pero ¿sabes qué? No te creo Pues créeme Créeme porque es verdad Y si tanto la quieres La vas a comprender Y no la vas a cuestionar Pero Esther Es una prostituta Andale Amante la leche Como niña chiquita ¿Qué tengo que decir? Ay, pero es que esta me encanta Vente para acá Vas a ver que muy pronto Vamos a estar juntas y felices Ay, espérame Qué tonta, qué tonta Espérame tantito Espérame tantito ¿Qué? ¿Qué tengo algo para ti? ¿Qué? Ay, no Me acuerdo perfecto De cuando nos tomaron Esta foto Ay, hermanita Muchas gracias Bueno, ¿por qué no la pones En el buró? Sí, ponla en el buró Así todos los días La ves De mañana Cuando te despiertas De noche Cuando te vayas a dormir Y así Nos visualizas A las tres juntas Oye, pero no tengo Ningún marco Ay, pues te paso a Tobías Y que Tobías la detenga Ay, sí Que Tobías la detenga Que nos cuide A ver Necesito un marco Ay, ya te voy a comprar Lamento venir a molestarte A esta hora, Alejandro Pero me urgí A hablar contigo ¿Qué ocurre? Quiero que hablemos De mis nietas Me urge A hablar De esas muchachas Hay cosas Que pesan demasiado Cuando se llevan En silencio Yo trato De que se vayan Hay cosas Que hay que tratar De sacar Para que la carga Sea llevadera Necesito hablar De las hijas De Armando Mendoza ¿Por qué intentó Suscidarse? No, eso no lo sabemos No nos ha querido decir Y no la queremos presionar Bueno, qué bueno Creo que finalmente Que ibas a tocar El tema de tus nietas Justo Pero, siéntate Por favor Gracias Sabes, me parece Que ya es hora Que finalmente Hablemos de ellas De todo lo que Ha sido secreto Todo lo que Ha mantenido oculto Sí, he callado Sí Pero lo he hecho Por el bien De la familia Bueno, una familia Que, pues, se desintegró Bueno Justo tú sabes Que esas muchachas Los dos Tú y yo Las abandonamos Y ellas son Las herederas De la fortuna De Almarrosa Eso no me preocupa El dinero De Almarrosa Está en el banco Ganando muchos intereses ¿Y el consorcio Del real? El consorcio Se mueve Con dinero Que yo he amasado Sí Pero, pero Ellas ya son adultas Y me parece Que deberían entrar A manejar su dinero Alejandro, por favor No sigas viéndolas Como unas niñas Indefensas Bueno, precisamente Me dijeron algo que Algo que me tiene Me tiene bastante Mortificado ¿Sabes? Algo que no puedo creer ¿Qué te dijeron? Me dijeron que Esther Se ganaba la vida Como prostituta En Europa, justo